La pide hacia atrás, López recibe, López, otra vez el recorte, de zurda, golazo, que golazo, gol, gol, gol de los pubes. En la salida ha meritado muy bien, se la cede, pero esto es lo más importante, porque amaga pegarle con derecha, la pasa por ahí y después le pega un zurdazo, donde Aguirre intenta ir por la pelota, pero se iba alejando de su mano izquierda y es un golazo, por la potencia y la colocación. Qué golazo, es un golazo, ya bien lo menciona Fabi, lo que más resalto es esa presión y en dónde están los contenciones, porque están en los...